Música 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 Mataku sudah jadi jadimu Kau diperlapah hidup sedemati Sekarang apa jadi Kau semudah berterumah hati Música Saya mau tumpakanku Bagaimana masalahmu Sekarang ini sayanganku Rupanya kau semudah berterumah Maksudnya saya harapanku Macam kelas jatuh latai Sakitnya hati ini Terima kasih tulis nantimu Música Minta memperlapah hidup sedemati Maksudnya kamu mencintai Sampai hati kau sayang Jangan main, main perasa ah y 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